¡Oh! ¡Diosa! TV Clasificado semanal, clasificado semanal, clasificado semanal El lugar donde buscamos artículos y empleos que los famosos no buscan, pero sin duda necesitan Productores de Luis Miguel la serie buscan con urgencia al actor, comediante y vertebrado Reinaldo Rosano Para la tercera temporada de esta, para personificar al sol de México en su etapa madura Informes en redes sociales de Gato Grande Productions Para los que el pasado fin de semana desperdiciaron su dominguito para ver la triste telenovela de Luis Miguel Sin sus protagonistas, se fijaron en la pésima caracterización que le hicieron a Bonitita Con tal de que se asemejara al aspecto de Luis Miguel en el principio de los 2000 Miren nada más como masacraron al nene Pero que necesidad, teniendo al papirrín que se caracteriza similar Hasta les hubiera salido más baratito Pero no lo duden, que si llegara a existir una tercera temporada Lo buscarán por mar, tierra, cielo, infierno y Marte Papirrín Comedi-che, comedi-che Se busca a Cintia Clipo y al Rey Crupero Para una participación especial en un videoclip del cantante internacional de Marisquería José Joel Sosa Interpretando el tema inédito El amor acaba Así es, José Francisco Carmelo Augusto Está ansioso de tener estos personajes como actores en su video Ya que en estos momentos son los únicos que transmitirán ese sentimiento de desamor Tristeza y pérdida Porque esta semana se anunció la ruptura amorosa de esta pareja Tan sólida y bonita del espectáculo Y de esta manera le rompieron el corazón a millones de mexicanos Que esperaban la boda Al estilo la realeza televisada en cadena nacional Pero lamentablemente esto no sucederá Solo en nuestra imaginación Clipo informó a través de su Instagram Que el amor no les alcanzó Que fue imposible integrar sus objetivos de vida Se apuren Que ellos seguirán siendo amigos Aunque según el TV Notas La ruptura fue Porque el Rey Crupero Buscaba obtener fama A consta de Cintia O sea La utilizó Oh my god No lo puedo creer Atención, atención Este es un aviso a la comunidad Favor de evitar el programa hoy En las siguientes semanas Porque dichos episodios pueden causar mareos Vómitos Diarreas Hasta desprendimientos de córnea Su primera víctima fue Michelle Vieff Que este viernes se mareó y se vomitó en pleno foro Después de culminar su baile dentro del reality Del matutino Las estrellas bailan en hoy Y no vayan a creer que fue de nervios Sino porque ella comenzó a oler azufre en el foro Ante la presencia de Laura Bosso Si al parecer esta mujer De último momento Se integra al reality Para sustituir a la viuda feliz de México A Nel Noreña La cual concursaba de la mano de Carlos Bonavides En el concurso de baile Pero por un padecimiento de salud Se ve obligada a declinar de su participación Por ello los fieles seguidores de este matutino Tendrán que soportar la presencia De esta abominable mujer en plena mañana Por ello se les sugiere editar el programa Mientras Bosso permanezca en el programa O serán víctimas como Michelita Vieff ¡Ah! ¡Ah!